SUERTE DE VIVIR LUNES Puedes seguir ahí regodeándote en el odio en tu silla de ruedas, porque es sólo el inicio de mi venganza. Mi próximo paso será tomar tu querida editorial. ¿Para qué quieres mi editorial? La demoleré. Voy a construir un hotel, un estacionamiento, o mejor, un centro comercial en su lugar. Eric no piensa perdonar a Alberto. Quería recordarle lo de mi comisión. ¿Comisión? ¿Crees que tienes derecho a alguna comisión? Sí, pero es que somos socios, ¿no? ¿Socios? No seas ridículo. Eras mi empleado. De hecho, estás despedido. Diego es traicionado. Quiero saber qué decidiste sobre mi propuesta de trabajo. Suerte de vivir. ¿Qué es lo que quiere aquí? Yo vine a conocer de cerca mi nueva inversión. Soy el futuro dueño de la editorial. Este lunes a las 18, aquí en La T. La Emoción de estar juntos. Tus gastos no pueden esperar. En FUCAC tenemos la mejor solución. Llévate hoy la plata que necesitas, con la tasa más baja. Llamá ya al 1787. FUCAC, para los que quieren más. Semana del hogar en Vía Comfort. Una semana de oportunidades increíbles. Cocina doble horno Electrolux con grill eléctrico, 829 dólares. Cocina puntal, super gas mesada en vidrio negro, 205 dólares. Semana del hogar en Vía Comfort. Vía Comfort, 60 años diciéndote si tenemos. 2, 507, 38, 83. Este lunes. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este momento está arrancando Trato Hecho. Constanza viene a jugar. Quien va a jugar es Constanza Barrandegui. Adelante, Constanza. Juega por su equipo. Nosotros somos la selección de hockey femenino, de la selección uruguaya de hockey femenino. Maxi aprende las reglas. ¿Pero hay tarjeta amarilla o roja? Hay tarjeta amarilla, verde y roja. Ah, ¿y la verde qué? La verde. Escológica. Se tiene confianza. Ahí está con el 20. El maletín de la capitana. Sí, el del millón. ¿El del millón? Vamos, bien, me gusta. ¿Se llevará el millón? No. Trato Hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Este lunes a las 21.15, aquí en La Tele. La emoción de estar juntos. La emoción de la tele. La emoción de la tele.